Hola a todos, acá en MasamuneTV. Bienvenidos a un nuevo episodio en el Let's Play del Monster Hunter Cross. El día de hoy les quiero mostrar mi nueva armadura, que es la del Brachidios S. Aquí la pueden ver. Bastante sexy. Aunque no me gusta mucho la falda, pero está bastante bonita. Bueno, esta armadura nos da la habilidad de Challenger más 2 o Espíritu más 2. Y yo le coloqué además una habilidad extra, que es Espada Afilada. Esta armadura la quiero ocupar para todas esas armas que no necesitan Afilado más 1 o Afilado más 2. Sino que no le hace ningún efecto, como por ejemplo, este Glade de la variante del Dino Baldo. Que tiene filo blanco por defecto. No tiene mucho filo blanco porque la tengo en nivel 8. Todavía no la llevo a nivel 10. Pero por ejemplo, el arma del Alatrion también no necesita Afilado más 2. Así que para todas esas armas que no necesitan Afilado más 2, la del Dino Baldo, la del Alatrion o la del Narga, quiero usar esta armadura que tiene Challenger. Voy a ver si le puedo subir un poquito más el nivel. Para llegar a nivel máximo la armadura de los enemigos, al final siempre pide gemas. Entonces necesito 5 gemas de Brachidios para llevar al máximo esta armadura. Voy a ver si le puedo subir la falda un poquito. Ven, fíjense, la última mejora me pide una gema de Brachidios. La tengo casi al máximo. Me faltan 5 gemas de Brachidios nomás. Para tener la armadura a full. Poca cosa, ¿no es cierto? Ya vamos a comer. Bueno, ustedes se deben estar preguntando a qué bestia vamos a ir a matar el día de hoy. Y la respuesta es simple. Vamos a ir contra el Tigrex Variante. Vamos a ver los ítems. Le damos trampo y todo. Ya, nos vamos entonces a la casa de la Variante del Tigrex. Que tiene unos ataques bastante molestos. Ahí los van a ver. ¿Dónde está el tipo? Acá está. Esta es la misión de la Variante del Tigrex. Nos vamos entonces. Espero que nos alcance el filo. Con la habilidad de espada afilada me debería durar un poquito más. No la he podido llevar al máximo. Me falta un ítem del Dinobaldo normal, parece. Unas bolsas de fuego raras. Pero estoy a punto, estoy a punto. Bueno, me equivoqué. Voy a tener que editar este video porque... Me cambié de arma y al cambiarse de arma se pierde todo. Se pierde el estilo que llevas, las artes, todo. Ya veamos. No, el tiro, Gremio. A ver, parece que ya desbloqueé las otras dos que me faltaban. Dice Blade. El más corto no. Dice Blade. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno, para matar a la variante del Tigrex, voy con el Insect Glaive, como pueden ver, y el estilo Gremio, el único estilo que me gusta con la Insect Glaive, el normal, el común y correcto. Y llevo dos Artes, una Arte que me permite obtener la tripleta Asesina al instante, y la otra que me envuelve una serie de insectos, seguramente ya la han visto en otro Let's Play del canal. Me envuelve como una bola de bichos y le pega al enemigo. Bueno, aquí no está el Tigrex. Vamos a buscarlo en la parte superior. ¡Vamos, Sefi! Aquí debería estar. Tiene ese color azul característico de la variante. ¡Toma! Y no lo marqué. Lo malo es que el bicho no lo tengo para nada mejorado. Así que está súper lento. Súper fail. Pero no importa. Se enojó. Ya lo tengo muy chido. Así que hay que tener más cuidado. Oh. Cuidado, Sefi. Vamos, salta. No. Oh. Fíjense que después de ese ataque tira la roquita. Y este es el ataque especial. Que le pega al suelo. Vamos. Fíjense, le pega al suelo y explota. Oh. ¿Dónde está pegando el Tigrex? Todo porque mi insecto es chacha. ¡Uy! Me mordió. ¡Ah! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Ven este Tigrex nuevo! ¡Oh! ¡No hay buchido, baby! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Pensé que me iba a gritar. ¡Ah! ¡Pajarito Sefi! ¡Oh! El mero combo. Uy, no me deja parar Eso, mi quincecto ahí en cámara lenta Vamos Bien, hija Vamos, Sefi, tú puedes Con este insecto ordinario Vamos, vamos Voy a usar el arte de los insectos Que me rodean Ah, no, era que en la golpeadora, ¿no? El insecto que me rodea Me guioqué Si no tengo filo blanco me rebota Cuidado, Sefi No, el meo combo Más encima grita Dame los tres jugos al tiro Toma No, me rebota Maldito Vamos, quiero que me brille el brazo Quiero que se enoje Quiero Challenger Quiero Espíritu Me pegó un grito por el trasero Hermoso Hermoso Fíjense la explosión que tira Tira muy cerca Ya Challenger Oh, me pegó igual Maldito Oh, me pegó un manotazo Oh, me tiene encerrado Me mató Uh Poción máxima Ahí me dio amarillo, vamos Ah, maldito Me rebota Cuidado, Teve Oh Oh Vamos Vamos, Sefi Así se hace Carajo Vamos Ya, con esta habilidad ya no me voy a rebotar Por lo menos Ah, maldición Se fue a la cueva ¿Para dónde te vais? Sefi Animal Voy a tener que afilar de nuevo Por qué se fue a la cueva tan luego Ya Ya No espera nada Toma Ah, no alcancé a tirarla Ahora sí Toma Quiero mis tres juguitos Ahora Oh Eso Te dolió Te dolió Vamos No Cuidado Uh Casi me explota encima Toma Super tajo Oh, fallé Oh, me pegó Me pegó Uh Ay Se arrancó de nuevo Tigre Basura Y no lo marqué Voy a perder mi tripleta asesina Y la perdí Cuando no tengo el quincecto de extracción prolongada Perdí Con la guerra Ya Aquí debe estar No está Basura Se fue para abajo Qué lata Ya Ya Aquí debería estar Si No Comen los popos No No Si No No Oh, oh, le pegó el gato Que hermoso Vamos, Sefi Agarra los combos Se lo merece, por feo Eh, puro salto, puro salto Tigrex Toma, toma Oh, tiene harto movimiento de suelo Otra vez se fue, basura Le tiene miedo al gran Zefi Y eso que ando con un Quinsecto Super, super charche Por lo menos ya lo tengo marcado Si voy a tener que mejorar este Clay Tanto el Quinsecto como El Filo, porque me dura super poquito Pero pega harto Eso es lo bueno Tengo las dos artes cargadas Esa arte que pega Pega en el suelo y después pega en el aire Es bastante buena Se fue a la cueva, ¿no? Voy a revisar a la cueva, no me quiero dar la vuelta Si parece que se vino a la cueva Vamos, a fila Tengo preparada el arte Fíjense, está haciendo lo mismo ya Arte Cuidado Tengo el arte para los tres tractos Así que la voy a... Oh La voy a usar Ahora Bien Oh, le pegué en la espalda Hermoso Oh Me llegó el grito en la cara Se dan cuenta que ya no es tan fácil montar En el 4 último ya lo hubiera montado Oh Salto la cola Oh No esperaba ese golpe Oh Este tipo pasa puro arrancando Vieron como saltó la cola Otra vez perdí mi Mi triplete asesino Pero ya debe estar listo Se arranca cada rato No No Seguro arranca el tronco No 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 No, debe haber afilado antes Error garrafal Bien, doble curación Se va a caer, se va a caer Oh, lo monté con el arte, ¿vieron? Esa arte pega ese golpe poderoso hacia abajo Y cuenta como de golpe de montada Vamos Ahora la cabeza Punto débil Qué manera de pegarle al tipo Oh, el gato le pegó Grande, Mazamune Grande, te ve No, me va a pegar el... Pégate un guito, pégate un guito A ver si Vamos Ahí Lo malo es que me deja expuesto No, me va a pegar el grito Ya Vamos Ya debe estar listo Se fue Se fue a la cueva Si se fue a dormir No voy a poner la trampa Y lo vamos a capturar Porque parece que es medio duro este tipo Está durmiendo Al lado de su colita Pobrecito Bueno, quedó en la trampa Ahí sí ¡Excelente! Tigres capturados Sin cola Todo roto Y con un insecto ordinario Así me gustan las peleas Le rompimos un brazo La cara Este brazo No se lo rompimos Bien Vamos a revisar ahora entonces Las armas del Tigre Variante La armadura tiene Creo que tiene Critical Draw O desenvaine crítico Y también tiene Destructor Es buena para espada pesada Ahí vendemos las cosas Para ganar dinero Estoy pobre Estoy pobre Uno se gasta como 500.000 Haciendo una armadura O mejorando armas Súper caro el Monster Hunter Cross Vamos a revisar la arma entonces Del Tigre Vamos a cambiar la La disposición de la cámara Veamos Espada pesada Aquí está Fíjense que tiene filo blanco Por defecto A medida que uno va subiendo De nivel el arma Va aumentando un poco El filo blanco Y además tiene 10% de afinidad Positiva Ahí está la espada pesada La katana La espada corta Fíjense que son los mismos Diseños del Tigre Pero le agregan ese Como color azul Azul marino Duales Voy a hacer un close up Ahí están las duales Del Tigrex Variante El martillo Este es de las pocas Variantes que tienen Harta arma Hay como 4 o 5 Que tienen para toda Alarma Hay otros que tienen Algunas Ahí está el martillo Del Tigrex El cuerno Que tiene notas moradas Celeste Y roja La lanza Fíjense en la parte central Como que se mueve un poco Lanza pistola Ahí con la garra Del Tigrex Hacha espada Hacha de carga Hacha de carga Está bonita Ahí está Hacha de carga Glav insecto No hay Pistola Ligera Ballesta ligera Aquí está Ballesta ligera Ballesta pesada Que sale como la cara Del Tigrex Fíjense En la parte de adelante Da miedo Esta ballesta pesada Y ahí tiene como Los ojos Fíjense Así como la subida Y el arco Aquí tenemos el arco Del Tigrex Variante Que trae Parece que solamente Disparo normal Aquí tenemos El Tigrex Variante Bueno compañeros Recuerden revisar En la descripción Las habilidades Que trae La armadura Del Tigrex Variante Nos vemos En el siguiente Episodio De episodio Nos vemos En el siguiente Episodio Del next play Del Monster Hunter Cross Acá en Mazamune TV Que estén Super bien Cuídense Chao Por favor Gracias por ver el video.